qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy aquí en el canal soy chapín el día de hoy estamos acá pues hablando un poquito acerca de mi vida personal he decidido que también quiero comunicárselos a ustedes los suscriptores que nos ven y bueno acerca de eso es que quiero platicarles el día de hoy realmente pues con ella tenemos una relación muy bonita la pasamos muy bien sinceramente los dos tenemos claro lo que queremos nos conocimos en el tiempo perfecto ella y yo ya lo hemos hablado y estamos seguros de lo que queremos ya lo hemos decidido como pareja que somos la verdad es que nos queremos casar ya lo más bonito de esta relación es que sus padres están de acuerdo tanto su mamá como su papá yo hablé con ellos un saludo a ella a la familia de mi novia saluditos y pues mi mamá también está de acuerdo así que todo va marchando muy bien amigos nuestra boda si dios nos permite la vida y la oportunidad será en este año 2021 en el último mes del año 2021 diciembre realmente cómo será nuestra boda o sea cómo lo tenemos planeado nuestra boda será algo bastante sencillo ya lo hemos hablado pues nuestra situación económica no es la mejor que se diga entonces pues no tenemos al menos yo de mi parte no tengo el dinero para hacer una boda este con detalles y todo una boda así como las bodas que se han visto por acá así de grandes y una fiesta enorme entonces será algo sencillo si dios nos permite la vida creo que lo más importante en este caso es recibir la bendición de dios para poder iniciar para poder iniciar algo bonito iniciar una familia iniciar un hogar y pues creo que para estos casos nunca se está preparado o sea nunca yo creo de que nunca vamos a estar al 100 económicamente verdad siempre van a haber altos y bajos y igual ella pues está de acuerdo Roseli está de acuerdo de hecho Roseli ella es la que quiere que sea una boda así sencillita entonces amigos pues ya le pedí que se casara conmigo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y aquí estamos en Semuc Champé el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.